Hoy, de manera enérgica, hago una denuncia pública contra las autoridades federales encargadas de aplicar las vacunas contra el COVID en Parral, ya que violentaron el estado de derecho de cientos de jóvenes que obtuvieron un mandato judicial para recibir la vacuna Pfizer. La mañana de este viernes acompañamos a los jóvenes que se les concedió un amparo para que se les aplicara la vacuna contra el COVID, donde las autoridades les negaron el derecho que se les dio mediante un mandato judicial, sin ningún argumento legal. Simplemente incumplieron una resolución dictaminada por un juez de amparo, el cual ordenó que en un plazo no mayor de 24 a 48 horas se les aplicara la dosis Pfizer, que se destino a menores de entre 12 a 17 años de edad. De esta manera, le negaron la posibilidad de acceder a la vacuna y al derecho a la salud de estos jóvenes, que tuvieron que recurrir a un recurso judicial para hacer valer su derecho. A las autoridades federales les digo, esto no nos va a detener. Lucharemos sin descanso para proteger a nuestras hijas e hijos. Agotaremos todos los medios legales con el fin de que se les respete los derechos que les fueron otorgados por esta orden judicial. Gracias. 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 Gracias.